Chula, me estoy emparanollando, siento que pierdo el mando, me estoy quedando mambo La vida matando, el reloj apretando, el alma menguando, el demonio en mi pando Tengo todo el estilo Tusi de contrabando, llevo tantas noches que ya voy derrapando Tengo siete gatas por la noche maullando, y ninguna me apetece, creo que estoy enfermando Creo que hay mucho fecha que se cree de alto rambo, se graban tantas pelis que se creen John Rambo La vida de ambos que sueñan con lambos, y suerte si les llega pa' pagarse un astrango Y suerte si les llega pa' pagarme esto, mis hermanos en la rave todo pa' con mal gesto El último cubata se ha volcado todo el resto, una vida de perros, de bufos y arrestos El barrio está nervioso, a los chavales después del vicio, decimales, numeritos Entre callejones, esquinas y edificios, jugando con fuego, viviendo delitos Queremos dinerito mamá, gastar por la ciudad, olvidar las penas y escapar de la realidad Pasan los días fumando preocupado por na', con tu coño al lado por lo que pueda pasar Calle crisis, droga y cicatrices, pasamos malos días empolvando las narices Sufriendo paranoia sin escuchar lo que dicen, entre humo de sativa y envoltorios de killer Me maté por dentro buscando salida, poniendo valor nulo a mi vida Cerrando los puños, tragando saliva, me costó muchísimo tirar pa' arriba Y ya no pude más, ya no pude más, esa vida de mierda me iba a matar Ya no pude más, ya no pude más, volví a nacer y aprendí a volar Pisando el borde no estamos pa' arrepentirse, solo mi niño cuando toco llorar sangre Perdí la fe, primo, aquí no calma el blister, no nos encuentran porque jugamos aparte Que no elegimos esta vida, papá, no vas a ver a un pollo jugar con los águilas Chanchullos, palos y desgracias Nos hemos criado con las ratas, que aquí cuando el perro ladra se le pone el bozal Prefiende lo tuyo como un hooligan No me llena na', siempre buscando ma', la cosa es clara como cantona Periferia prima, oro negro, subo el peso y pierdo kilos Tirando vueltas destilao como el bourbon A dos pasos del fango y solo a uno de odiarnos Si me esperan en el infierno no quiero un palacio Enganchado a ese culo como para ese payaso Gastando el litro, dando medio sueldo al chino Siempre he tocado pero no me hundo Si esto va de quedar con todos, estamos fuera del caso